Además, estamos hablando de un partido que, nadie se lo olvide, que está gobernando ahora mismo la nación y que montaron una moción de censura precisamente porque decían que el Partido Popular, llevado en su momento por Mariano Rajoy Ibrey, pues era un partido corrupto, un partido que teñía cajas B y un partido que había ganado las elecciones de forma fraudulenta por medio de financiación extra. Decían incluso que se habían dopado en las elecciones. Ahora lo que estamos viendo es que todo esto que ellos decían del Partido Popular y que había que acabar con los ladrones, hemos visto imágenes, por ejemplo, de Pablo Iglesias diciendo directamente que los ladrones tienen que ser detenidos por la policía, estos ladrones, pues ellos estaban actuando básicamente igual o peor de lo que estaban denunciando. Fíjate, yo creo que es una actuación peor, uno, porque si les vemos, el escándalo de la caja B repercute sobre un tamaño proporcional de partido muy inferior al que llegó a tener el Partido Popular que se vio inmerso en aquella causa en el caso Gürtel. Es decir, estaríamos hablando de que proporcionalmente este caso es mayor porque es que, de hecho, en estos momentos ni siquiera sabemos cuál es la dimensión total. Sabemos que la compra de la sede donde intervino la tía de Pablo Iglesias, que también está esa ramificación, también está judicializada, la compra de la sede tuvo un coste de 2,2 millones. Después hubo prácticamente un millón en la transformación, en las obras que se tuvieron que realizar, precisamente porque no era un local, un inmueble que estuviera adaptado a las necesidades de Podemos. Hemos visto que también el tesorero estaba físicamente en la compraventa del casoplón de Pablo Iglesias y la tía de Pablo Iglesias, digo la tía no por ninguna forma coloquial, es que es la tía, la persona que estaba es la tía. Bueno, pues la tía también intervino en esa compraventa. Ahora, esa compraventa, en teoría, fue de 600.000 euros. Realmente tú observas el inmueble y llegas a la conclusión de que tuvo que costar muchísimo más, pero bueno, me da olímpicamente lo mismo. Y cuidado, vamos ya directamente al gran volumen de ramificación. Sabemos que de Irán ha habido unos pagos a ese entramado, por decirlo de alguna manera, de 9,3, 9,4 millones de euros. Sabemos que acreditados por contratos enviados desde Venezuela ha habido al menos 7 millones de euros pagados a la cúpula de Podemos. Sabemos que se están investigando cuantías millonarias en pagos desde Bolivia. Sabemos que había una ramificación que se estaba realizando desde el programa Prometeo ecuatoriano en época de Rafael Correa y desde la Fundación Celag, también ligada a Rafael Correa, y donde aparecía con un papel muy importante también Juan Carlos Monedero, también Ñigo Arrejón, y donde estuvo como profesor invitado el mismísimo Pablo Iglesias. Es decir, la suma total todavía está por determinar, pero realmente aparecen varios focos, porque aparece lo que ya se está juzgando, que es esa administración desleal y la posible maravillización de caudales públicos, es decir, llevarse el dinero del partido, pero todavía está por investigar en España, lo digo porque la Fiscalía General de Bolivia o el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, en Washington, sí que ha abierto ya esa investigación, está por investigarse la gran montaña de dinero que habría llegado procedente de narcodictaduras o del propio Irán, con una comanda, con un encargo a Pablo Iglesias, del partido de Podemos, de que tenía que hacer determinadas cosas, cosa que no solamente sería financiación ilegal, sino que además está totalmente prohibida en la legislación española y en cualquiera, porque supone una interferencia, una injerencia, por parte de países extranjeros en el sistema político y democrático español.